¿Qué pasa con el postre? Decidí preparar el postre mientras salías a comprar tomates. ¿Acaso todo esto es para mí? Vaya, me impresionas. Yahide tiene ganas de comer galletas con almíbar. También puedes comer tú si quieres. Galletas con almíbar. ¿Por qué te levantaste? ¿Necesitas alguna cosa? Estoy aburrido. ¿Quieres comer o tomar algo? Café. Te lo llevaré a tu habitación. Shirin pierde hasta la cabeza si le hablan de Kemal. Señor Sesur, ¿por qué se levantó? Es que quería comer galletas con almíbar. Creo que alguien me leyó la mente. Es muy extraño que Suhan se meta a la cocina. Es su día de suerte. Oye, Reyhan, ¿por qué no te encargas tú del almíbar? Será más rápido. No deberías meterte a la cocina. Preparo mi café y me voy. Yo se lo llevo. Señora Reyhan. ¿Ah? Traje el medicamento. Gracias. Es la receta del doctor. Ah, qué bien. ¿Le ayudo ponérsela? No, no se preocupe. Qué amable. Hablo en serio. Suhan me ayudará cuando termine. No, no se preocupe. Seguro esconde algo. Es demasiado extraño. Prefiero no llegar a saber lo que es. Ahora que estará en casa, lo conoceremos. El teléfono al que está llamando se encuentra apagado. El doctor dijo que no podías hacerlo solo. No lo hagas si no quieres. Si quieres, puedo llevarte al pediatra. ¿Te dolió? ¿Viviste siempre aquí? Tenemos una casa en Estambul. ¿En serio? ¿Y tú? No tengo casa en Estambul. Y a decir verdad desde ayer, que no tengo hogar. No me recuerdes lo de ayer. Pudieron haber muerto. Estarás aquí por dos semanas. ¿Con el tiempo te vas a sanar? Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué te vas a sanar? ¿Qué te vas a sanar? ¿Cómo se tiene una casa en Estambul. ¿Qué te vas a sanar? ¿Qué te vas a sanar? ¿Qué te vas a sanar? ¿Aún quieres que me vaya? Suhan. Respóndeme. No creo que tú te quieras quedar tampoco. Yo quiero quedarme. Señora Miriván. Disculpen, interrumpo. No, no, adelante. Me acabo de enterar de todo lo que pasó anoche. Las vendas se cambian tres veces al día, Zezur. Debió ser terrible. Lo fue. No lo esperaba. Creía haber traído más gasa. Seguro quedó abajo. Ya vuelvo. Daxingurludag te debe la vida, querido. Será su nuevo mejor amigo. ¿Y por qué me lo dice con ese tono? Me molesta que te hayas arriesgado por él. También, las cosas podrían haber sido muy diferentes desde hoy. Supongo que estaría muy triste si al señor Daxing le pasara algo malo. No me conoces aún. ¿Y? ¿Se canceló la hipoteca? ¿Ahora que eres importante para los Corludag? Me conviene que hagan eso. Sin vergüenza. Creí que serías la esperanza para nuestro pueblo, pero solo velas por tus intereses. Al igual que los otros, vas a rendirte a sus pies. No lo rescaté para que cancelara la hipoteca. Si algo no me parece correcto, se lo haré saber. Créame. Que no estoy a la venta. Jamás lo he estado. Me alegro oír eso. Me enteré que anoche no solo en la granja Alemdaroglu hubo un gran desastre. Tú y Bulant tuvieron problemas. Prefiero no hablar al respecto. Como tú bien sabes, no tengo interés en ser familiar de los Corludag, pero esta situación me tiene preocupada. Ver a tu hijo con el corazón roto te enfurece como madre. Bulant necesita la misma atención y cuidado que le prestas asesura en este momento. Precúpate por él. Adiós, señora Miripan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!